Hala, churro de feria Hostia, el camión, el camión, chaval Ahora lo vamos a volcar y todo Pues vamos, lo estamos, lo estamos haciendo Rafa, 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 dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale a él, joder, que suerte tiene el puto hardcore Está atascado para que le pillen directamente y el cabrón se salva ¿Ves? Es que Zarkor tiene suerte, es lo más gracioso Adiós, adiós Un empujoncito, gracias Rafa, cabrón El camión todoterreno lo llamaban Voy a guardar un videoclip